¡Qué locura! ¡Qué locura absolutamente todo! Siento más que nunca que este es un momento, es una oportunidad para que reflexionemos, para que empecemos a mirar para adentro, para que realmente pensemos cómo queremos vivir la vida como sociedad y como individuos, que el que piensa distinto no es el enemigo, que podemos pensar distinto, que podemos tener disidencias, que podemos tener miradas diferentes sobre la vida y sobre las cosas, pero eso no nos puede llevar a la violencia, no hay nada bueno que pueda salir desde el odio, no hay nada bueno que pueda salir desde el maltrato, desde la agresión. El odio es destructor, el odio no crea, el odio solamente genera más violencia, el odio saca lo peor de las personas y lo estamos comprobando, necesitamos más amor, necesitamos mirar más para adentro, necesitamos dejar de tirar la pelota afuera, necesitamos dejar de pensar que el otro tiene la culpa, tenemos que empezar a relacionarnos desde otro lugar, y lo digo como individuo, parte de una sociedad y como mamá, no puede ser jamás esta escalada de violencia la posibilidad de algo bueno, no hay manera de que lo sea. Y yo que soy bastante metafísica para pensar la vida, pienso que esta es una oportunidad, una oportunidad de esas que cuando los aprendizajes ya vienen de esta manera tan contundentes, es porque ya tenemos que aprender, ya tenemos que pasar la página, ya tenemos que poder entender que no somos enemigos, y que los medios de comunicación, y lo digo porque soy parte de ese engranaje, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ponen un micrófono de cuál es el mensaje, ese mensaje siempre tiene que ser un mensaje de responsabilidad, ¿podemos decir lo que pensamos? Sí, claro que podemos decir lo que pensamos, podemos disentir, podemos debatir, claro, pero es el debate lo que nos va a llevar a un buen lugar, es el debate lo que nos va a llevar a encontrar puntos de unión, nunca la violencia va a ser el camino, nunca, necesitamos más amor, necesitamos tratarnos con más amor, y necesitamos, como parte de los medios que soy, necesitamos encontrar caminos diferentes, caminos que unan, caminos que nos hagan mejor como sociedad, lamento mucho estos acontecimientos, creo que hoy es un día para reflexionar, realmente para reflexionar, y para poder mirar hacia adelante de otra manera, ojalá que esta sea una oportunidad realmente, que la podamos aprovechar.